No había ruidos de carros, no había ruidos de motores, solo se oían las flores, lamentos provocados por el viento. Al fin encontré el lugar, allí solos tú y yo y el mar, un silencio que rompen las olas, una calma que escucho en una caracola. Al fin encontré el sitio que buscaba desde el día que existo, que no encontraba pero que ayer, bello silencio de atardecer. No había ruido de carros, no había ruidos de motores, solo se oían las flores, lamentos provocados por el viento. Al fin encontré la calma, y se tranquilizó mi alma. El corazón me latió despacio, mis ojos se perdieron en el espacio, y tú a mi lado gozabas de paz, de amor, de fantasía. Pero de pronto me desperté, estaba soñando. Qué bello lo que soñé, soñar es soñar. Los sueños, sueños son, los sueños, sueños son. No había ruido de carros, no habían ruidos de motores, se oían solo las flores, lamentos provocados por el viento.